Los cielos cuentan tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De día y noche su oída su voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De día y noche su oída su voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza Y tu poder anunciaré con mi vida Que tú eres el rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria Señor Si Jesús Los cielos cuentan tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De día y noche su oída su voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan tu gloria Señor El firmamento anuncia tus obras De día y noche su oída su voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza Y tu poder anunciaré con mi vida Que tú eres el rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y si tu poder y tu deidad Son visibles en tu gloria En tu creación Quiero que sean visibles En mi vida Señor En mi vida Señor En mi vida Señor Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el rey Y con el cielo y la serás real Portador de tu gloria seré vos, Señor Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el rey Y con el cielo y la serás real Portador de tu gloria seré Señor Yo quiero ser portador de tu gloria 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 Señor Señor Jesús Jesús Y yo proclamaré tu gloria ��